También saludamos de manera expresa y también profesional a nuestros amigos de Sony Team, quienes técnicamente siempre nos están apoyando con su profesionalismo, con su claridad, con su humildad. También es importante mencionarlo. También a Tony Fuente Video. ¿Dónde está Tony Fuente? Pionero a nivel de proyección a través del YouTube, a través de su cuenta, donde usted lo puede ubicar. Y allí está un catálogo inmenso, que no tiene mesura, donde se proyecta cualquier intención de la música tropical bailable, sin discriminación, porque Tony Fuente Video es lo máximo y es de car hora. Bueno, señoras y señores, nosotros, con el cariño de ustedes, queremos recibir a lo máximo de la música tropical bailable, con un toque de calidad, de mucho sabor, con ustedes, Chowiz Pan. ¿Dónde está el aplauso, mi gente? Chowiz Pan. Chowiz Pan. Hola, mujer y bonita, soy el mismo pa' bailar. Con la mujer y conguita, soy el mismo pa' bailar Una gorda, otra quita, tiene igual para gozar Una gorda, otra quita, tiene igual para gozar Es que la gordita, yo ni siento el penso Y la delgadita, huya con el penso Es que la gordita, ni siento el penso Pero la flaquita, huya con la que Es que la gordita, yo ni siento el penso Y la delgadita, huya con el penso Es que la gordita, sigue siendo penso Pero la flaquita, una cosa que Es que la gordita, yo ni siento el penso Y la delgadita, huya con el penso Es que la gordita, sigue siendo penso Pero la flaquita, huya con aquello Y de nuevo, chau, huya con el penso Baila, 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 baila Baila, loco ahora ¡Muy bien! ¡El próximo del verano! 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 ¡Muy bien! ¡El próximo del verano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes!